Evidentemente no, el papel de Edun ha sido nada fácil porque ha tenido que confeccionar una plantilla y él ha compartido vestuario, ahí saltan los jugadores. Pues está a punto de echar a rodar la pelota, saltan ya los jugadores del CRE Deportivo y del conjunto roquinegro del Chiclana Industrial en una situación bastante delicada, está rozando el descenso a la primera andaluza, los contrastes que plantea a veces el fútbol, el Chiclana intentando sacar la cabeza del descenso, el CRE Deportivo comandando, pilotando el grupo uno de la división de honor andaluza, enorme el espectáculo que se está viviendo en el estadio municipal de Chapín, todo preparado, va a iniciar posesión el Chiclana, ya rueda la pelota en el fútbol jerezano, está sacando la pelota Jesús, Antonio Bello, pasadito al punto de penalti, no llega a cabecer Adri, la pelota para Padilla, a las manos del portero Carlos, se le fue en perpendicular a la portería del Chiclana, un guante en su pierna derecha, la expectación es máxima, viene Antonio Bello, balón en cortito para Heredia, es Heredia, con lo justo se desliza, corta la acción Zurga, hombre al suelo para derruir el disparo de Manu Heredia. Ese año tan duro como tú comentas, hace que Echeño se disfrute más. ¡Ojo a Heredia! El disparo de Heredia con la zurda mágica, venía buscando el palito izquierdo de la portería de Carlos, encaramado, enrocado, a la derecha Manu Heredia, buscando encontrar la fisura, buscando encontrar el ojo de la aguja, la pone al primer palo, el remate arriba, el remate arriba, la peinada de Jorge Herrero. Cuenta a favor de Edu Villegas, no con un jugador que se te va a un jugador clave y traes a otro que quizás incluso... ¡Ojo a Cuenca! El disparo de Cuenca, de nuevo da un paso a la red, atrapa seguro, atrapa el guardameta. Carlos, izquierda, para que pilote el partido Antonio Bello, el centro de Antonio Bello, pasadito al segundo palo... No llega Manu Heredia por centímetros, ahí ha estado quizás la ocasión más peligrosa del Jerez Deportivo en este primer periodo. No puede ser la última del primer periodo, arranca la moto Antonio Bello. Raseó la pelota muy cerquita de la línea de gol, quería llegar al cuero, Jorge Herrero no lo consiguió. Final de la primera parte en el Estadio Municipal de Chapín. Fuera la segunda que ha tenido Javi Tamayo en apenas dos minutos de la segunda mitad. La derecha quiere alcanzar el cuero, Antonio Bello lo consigue, mete el centro, Bello... Sobre la línea de Tamayo, gol... No, 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 no. Inhabilitado el remate de Tamayo. Me parece que le va a señalar falta, ¿no? Entiende que controló con la mano, se ayudó en el control con la mano. Ahora sí que nos vamos abajo porque Manu Mesa ha podido... Golpeo de Bello al primer palo, el remate de Manu Lebron, ¡fuera! De nuevo vuelve a perdonar el Jerez Deportivo, creo que era Adri Rodríguez. Para intentar maniobrar, viene el centro... El remate fuera, el remate fuera, le puso un balón con música. El sublime exquisito de fábrica de Manu Heredia, el disparo de Manu Heredia, ¡el palo! ¡Al palo Manu Heredia! Se sacó el disparo de la nada. Le pega la pelota a Padilla. La palomita de Carlos, nuevo saque de esquina para el Jerez. Aplausos de Chapin. Antonio Bello, Antonio Bello al punto de penalti, ¡fuera! La tuba, la tuba ahí. De nuevo Javi Tamayo en boca de gol. El brazo izquierdo recibe las indicaciones del técnico sevillano Pepe Masegosa. La va a poner Manuel Caballero al punto de penalti, ¡el remate de Javi Tamayo! ¡Suscríbete al final! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! No había salido a la primera Tampoco a la segunda Pero esperaba la gloria Para Javi Tamayo El balón puesto Por Manuel Caballero Templadita con la izquierda Al punto de penalti A la zona de castigo Se coló en el cielo de Jerez El killer de Guada Javi Tamayo Para cabecear hacia el gol No pudo ser en Isla No pudo desembarcar el Jerez en Huelva Pero aquí llegó Con la pinta, con la niña Con la Santa María Para desembarcar directamente En tercera división Marcó el killer, marcó Javi Marcó Tamayo Para mandar al Jerez Deportivo A tercera Abra en los libros de historia Y escriba en la cuarta página De este equipo Marcó Javi Marcó Tamayo El Jerez Deportivo Está en tercera Viene Cuenca La pelota suelta Nada Atrapó Más bien repelió Carlos Y balón para el Chiclana Evidentemente no sabemos lo que le está diciendo Pero seguro que le está dando una tranquilidad ¡Cuidado! El caballero De nuevo al larguero Carlos Cuenca Se le resiste el gol al puertorrealeño Le puso un balón fantástico a la cabeza De Carlos Cuenca Que se volvió a topar con la madera Efectivamente Están prácticamente todo el equipo de pie Todo el mundo esperando El espíritu del árbitro ¡Final! ¡Final! Pues ahí está Ya es equipo de tercera división El Jerez Deportivo Alcanza categoría nacional El desierto es ya historia Toca beber agua Para una afición sedienta Para un equipo sediento Y para afrontar con energía y con positividad Una nueva etapa Que se antoja más ilusionante Aun si cabe Buscando como no puede ser de otra manera El fútbol profesional De momento Se da otro pasito En esa tremenda escalada Que pretende alcanzar El equipo de Pepe Masegoza El Jerez Deportivo A las 8 menos 5 de la tarde Del domingo 6 de mayo Es equipo Fran Lema De tercera división ¡Final! 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 Gracias.